no puedo, estamos saltando de tema pero es que tenemos fuego dentro de cosas que han pasado es muy interesante de hablar fui ahí y dije, ok, el programa este de Google Translate del móvil, entonces yo escribo y digo, oye, tenéis leche sin lactosa o leche de soja entonces le hago así y la persona entenderá, rápidamente me di cuenta de que no o sea, que es que no funciona así o sea, si ellos en el menú no tienen leche de soja solamente puedes decir lo que hay en el menú, si no dices lo que está escrito en el menú además de las palabras que están escritas en el menú, hay un bloqueo ahí hay un bloqueo, se quedan como como si estuvieras no sé, es muy raro hubo un, creo que fue en un café no sé si fue Excelsior o no me acuerdo cuál era que uno de los cafés tenían café latte, no sé qué, y uno de los cafés me dijo le dije hot y me dijo, no, only ice only ice, y yo hasta donde yo sé el café sale caliente o sea, lo que es la extracción del café ocurre, a no ser que sea específicamente café ocurre con calor entonces tú en algún momento del proceso de elaboración de esta bebida le echas hielo ¿qué tal si no le echas hielo? como concepto pero claro, ¿cómo le vas a decir esto a un japonés? no lo entiende entonces es como el tío, only ice no tienes que decir one one kohi y entonces cada tienda tiene los nombres de los tamaños distintos porque no es lo mismo que tú digas short igual es small o regular igual es regular tienes que decir el exacto si no, no te lo van a entender entonces tienes que decir one kohi short o regular o lo que sea perdón y entonces tienes que decir sí o sí hot o ice porque si no te van a meter un café con hielo y cuatro días bebiendo café con hielo y mal ¿qué pasa con el puto hielo, tío? ¿qué pasa en Japón con el putísimo hielo, tío? o sea todo lo beben todo con hielo, ¿eh? todo o sea no tiene sentido tienes que decir one hot café latte no hay casi nadie tiene leche de soja por cierto no, no hay no hay descubrimos Starbucks Starbucks no puede ser nada más guiri que eso pero Dios bendito Starbucks que tenía leches distintas ya me callo con el tema pero por no ir al Leblanc buena referencia sí, o sea casi nadie tiene leche de soja entonces Starbucks sí tenía leche de soja leche de almero tendra tenía como varias no tenían pumpkin spice en Starbucks pero tenían uno que era de de boniato tenían uno de boniato que es típico de ahí de esta hora en temporada y me lo pedí el primer día y era un batido básicamente era un postre era un postre tenía 500 gramos de azúcar pero me flipa eso y tú y yo lo hablamos con la cantidad de soja que comen allí y no la y no la usan en bebidas no no, no, no es por lo que hablamos de que en Japón es lo que tú has dicho o sea o está en el menú específicamente escrito tal cual en el menú o son no procesan la información o sea si tú vas a una hamburguesería y pides una hamburguesa y dices por favor no me pongas ketchup no lo entienden te dicen pero tiene ketchup y yo que guay me parece espectacular está guapo el menú me gusta que no le eches cuando llegue el proceso de echar ketchup haz como que lo haces pero no tires nada haz así con las manos pero no le eches no lo entienden es verdad es que suena te prometo suena a que te lo estás inventando pero lo prometo por dios es tan raro es real es real y lo peor es eso lo estás poniendo en un aprieto si tú lo ves tú le ves a tú le ves tú ves los engranajes en la cabeza empezar a girar es decir cómo te explico cómo te hago entender que no porque si esto pasa en España que por algún motivo no pudieran quitarte algo así la persona como es un ser humano y no un robot te diría hostia mira lo siento no te lo puedo quitar porque mi jefe te contaría una historia y ahí te dicen menú en el menú está así te dicen no y ya está sí es como que que también a ver hay barrera de idioma y tal y es normal pero no sé es muy raro es muy curioso pero es lo que tú dijiste yo no lo había pensado hasta que tú lo dijiste y dije es verdad porque por un lado te pasa eso y no te dejan quitar el ketchup de una hamburguesa o algo así pero luego fuimos a comer ramen y fuera nos preguntaron cómo quieres la dureza de los fideos qué fideos quieres frío o caliente qué acompañamiento tipo de picante tipo de picante si quieres un huevo o sea te dejan tunear el ramen como quieras pero luego pides que te quiten el ketchup de una hamburguesa y el pavo empieza a pegar backflips o sea no tiene ningún sentido es como claro pero es lo que es lo que dice forma parte del menú entonces si forma parte del menú pues entonces no pasa nada es muy raro yo creo que si ese día en el menú sin que el tío se dé cuenta le escribo con un lápiz leche de soja el tío diría leche de soja y aparecería mágicamente y te la pondrían y el tío sería súper normal para esa persona pero como le saques del menú es que te lo juro que los ves que entran los ves que se quedan como quietos como un robot como cuando ocurre un bug en un programa que lo ves que el programa se queda como cortocircuitado y te pone que mueves la ventana en windows y empieza a salir lo mismo o sea tú les ves que se quedan como entre eso y que no saben hablar inglés los ves sufrir y tú también tú también tú lo pasas mal yo lo pasaba muy mal cuando veía porque me decían no 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 hot no short y yo no no leche leche no no entonces al final dije bueno da igual me cago encima sí sí dame la leche trae la leche trae la leche y dame la llave del baño que te voy a vas a entender rápidamente el concepto de leche de soja hermano ya verás ya verás lo vas a entender luego cuando veas el baño ya verás dame la leche por el baño ya verás yo y y el baño la leche que te va a lo que te va a es un el baño